La Dirección General del Empleo del Ministerio de Trabajo realizó por primera vez una feria de empleos orientada a personas que no hayan culminado la secundaria. En total se ofrecieron unas 35 vacancias. Creemos que debe haber segundas oportunidades. El Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Educación, la Cámara Paraguaya de Supermercados, un emblema de estaciones de servicio que se llama Bahía, nos sumamos para dar el mensaje de colegio terminado es igual a mejores oportunidades. Los ciudadanos que por X motivos han salido del tercero de la media, no han terminado el colegio, lastimosamente tienen una sentencia en el empleo. Esa sentencia es que van a tener empleos mínimos o como limpieza o construcción o talleres mecánicos. Entonces esas personas sufren mucho, ¿verdad? De alguna manera quieren salir adelante, pero el no tener el colegio terminado es una sentencia que la llevan hasta que haya oportunidades como el día de hoy, donde te conseguimos el empleo y encima te enviamos a empresas donde dentro de la misma empresa vas a poder terminar el colegio o también te vamos a decir dónde hay un colegio cercano para que puedas terminar en forma acelerada tu colegio. El titular de la Dirección General del Empleo mencionó que actualmente es muy alta la cifra de personas que no terminan su educación secundaria, lo cual limita exponencialmente su capacidad de acceder a diversos puestos de trabajo, por lo cual decidieron además de dar una oportunidad laboral ofrecer la oportunidad de que culminen sus estudios. Actualmente no tenemos, tenemos solamente datos proyectados porque el último censo del 2012 nos dio unas cifras que actualmente tenemos proyectadas, pero no tenemos datos así muy reales sobre el tema y en ese momento teníamos dos millones y medio de personas aproximadamente que no habían terminado su educación media y de ellas una muy buena parte, un millón ochocientos mil aproximadamente, que no habían terminado ni siquiera la educación básica. Entonces tenemos muchísima gente que está en situación de no haber terminado su educación básica y media, que son aproximadamente dos millones y medio de personas. ¿Cuál es el principal motivo por el cual no llegaron a culminar sus estudios de esta cantidad de personas? Bueno, la mayor parte de las personas que no terminaron sus estudios lo hicieron por cuestiones de salir a trabajar. Eso es lo que tenemos. Tenemos unos estudios que nos dicen que esa es la razón principal por la cual las personas que viven en los contextos urbanos no han terminado sus estudios. Y aquellos de los contextos rurales es porque emigraron a las ciudades como para conseguir también empleo. Pero actualmente se tiene el problema de que los empleos, los básicos incluso, no se pueden conseguir sin haber terminado por lo menos la educación media. Enrique López Arce finalmente aseguró que en base a la cantidad de personas que asistan a esta primera feria de empleo para personas que no culminaron su educación secundaria, se realizarán más ferias del mismo tipo en diversos puntos del país. Cabe destacar que existen alrededor de 1.600 centros educativos en todo el país, en los que las personas pueden culminar su educación de manera acelerada.